En charco. En charco. En tu vida en Gaiman. Sí. En tu fábrica de chocolates en Gales, ¿no? Nosotros vendemos, hacemos el chocolate y lo vendemos. Ok. ¿Puedo explicar todo este, este chocolate? Chocolate. Sí, con... En barras. Chocolate en barras. Ah, ok. ¿Y este? Ese es chocolate Rama. Ah, Rama. Esto es un surtido. Hay bombones y todo. ¿Y este? Esto es una bombonera con bombones adentro. De chocolate. Muy lindo, ¿no? Así es. Es grande colección, ¿no? Esto es una bandejita con surtido. Ok. Ok. Y... A ver si, ¿sí? Ok. Ok. ¿Qué es tu? ¿Cuál es el café o el qué? O el choco de café o que? ¿Cuál es el café o el café? ¿Esto es el café? Ah. Sí, sí. Ok. Es el... Un fábrica de chocolate. ¿Cuál es el café? La fábrica ahí y... Sí, sí, se vende aquí, sí, sí, está lindo, ¿no? Todo. Me gusta el fútbol, ¿no? Sí, está jugando River. River, ok, River. Tú River, ¿no? No, 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 River. ¿Tú probaste? Oh, ok. ¿Qué te gusta decir? Ok, gracias. ¿Esa es una cereza? ¿Una cereza mañana en el camarote? No, no, no. ¿Una cereza esa? Sí. No, no. Ok. Ok. Bueno, está aquí. Está buena. Está buena. Ok. Ok. Perfecto. ¿Tiene el carro? ¿Tiene el carro? ¿Tiene el carro? ¿Tiene el carro? ¿Tiene el carro?